Y así, arriba, así, arriba, así, arriba, así, arriba Y dame el rock, que quiero beber, y dame el rock, que quiero beber Yo quiero tomar, falta en los mares de frío, yo quiero tomar, falta en los mares de frío Yo quiero tomar, falta en los mares de frío, yo quiero tomar, falta en los mares de frío ¡Soy el mundo volcando, el mundo bailando! ¡Soy el mundo bailando! Está el mundo bailando, está el mundo gozando, está el mundo bailando Los solteros, arriba a la mar, suma la mar, suma la mar, suma la mar, suma, suma la mar Arriba, 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 arriba Cuántos, 84 Me ha dado ruido, lo llegó, porque soy carífero, de demostración que yo nací para bailar, que yo nací para gozar, que yo nací para bailar, que yo nací para gozar, que yo nací para bailar, 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 que yo nací para bailar. Música 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 Que sigan, sigan bailando, que sigan, sigan contando Que sigan, sigan bailando, que sigan, sigan contando Así, arriba, así, arriba, así, arriba, así, bueno que tal Juro que te lo vas Y sigan, 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 No pare, no pare, me recono No pare, no sigan ruidos No pare, que sigan, sigan bailando Y así, arriba, así, arriba Y así, arriba Que soy caespero, pergunto bailando Pergunto gozando, pergunto bailando Yo soy canchero, lo todo el mundo bailando Comunosando, el mundo bailando Oh, no, no va al poder Si del ritmo Oh, no lo apaguen Tu pan de riso Oh, no la abrigo Si del ritmo Oh, no lo apaguen Si del ritmo Y así estoy bailando Y así, arriba Y así, arriba Y así, arriba Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Yo quiero saber cómo te vas Y yo te quiero ver bailar Con mi hijo de buen carnaval Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Yo quiero saber cómo te vas Y yo te quiero ver bailar Con mi hijo de buen carnaval Me baila, yo quiero verte gozar La gente me rando, callando para levantar Me baila, yo quiero verte gozar Y yo te encuentro yo que brindando y canto, brindando y canto Mira que yo te ando buscando 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 Te hache pura candela Te hache pura candela Te hache pura candela Te hache pura candela Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Ven baila muchacha, ven baila muchacha Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Ven baila muchacha, ven baila muchacha Y este es el H del 2023 en Cazabal Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Vete mi amor, vete a volver a conmigo en la comparsa Pa' que lo bailes tú, pa' que lo bontes tú Mi rico calidad, tu beso en la calidad Mi rico calidad, mi buena calidad Mi rico calidad, mi buena calidad Mi rico calidad, mi buena calidad Mi rico calidad, pa' que lo bailes carnaval Mi rico calidad, tu beso en la calidad Mi rico calidad, pa' que lo bailes carnaval De arriba Vengo baila, mi amor es el calito Vengo baila, mi amor es el calito Cura cantero, mi nuevo rinco Cura cantero, mi nuevo rinco Pa' que lo bailes tú, pa' que lo bailes tú Vengo baila, mi amor es la comparsa Vengo baila, mi chacha 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 Y esteника, 2023 en Canfield de arriba la balea se que... Calidad, eso es la Calidad... bajo canes pero Si suena calidad, pa' que no baile carnaval Ven baila mi amor este calito, ven baila mi amor este calito Duraga la bandera, un chiquito y me volví, duraga la bandera, un chiquito y me volví Pa' que no baile tu, pa' que no baile tu, pa' que no baile tu, pa' que no baile tu Ven que mi amor baila conmigo en la comparsa, ven baila mi chacha, ven baila mi chacha Ven que mi amor baila conmigo en la comparsa, ven baila mi chacha, ven baila mi chacha Y este es el grancho, el topi treinta y trece canoval, arriba la mario chiquito y me volví